Los precios en esta temporada han sufrido un incremento, para mi gusto, bastante, porque hay productos que hasta un 50 a un 100% han aumentado. ¿Esto incide en todos los rubros, digamos, tanto calzado, indumentaria, accesorios? Sí, sí, prácticamente en todos los rubros. En calzado uno lo siente más porque las cifras son mucho más altas. Uno trata de trabajar todo lo que sea cuero, que es lo que nosotros estamos haciendo, y ha sufrido un aumento casi de un 70 a un 80%. Vos el año pasado conseguías una bota a 4.000, 5.000 pesos la más cara, y en este momento una de las más baratas en PU se consigue a 5.000, 6.000 pesos. Por eso, bueno, se siente bastante lo que es en calzados, y bueno, y después todo lo que es frisa, lo que es algodón, frisa, lo que es camperas importadas, que hay poco, eso se siente bastante también. ¿Fundamentalmente se da esto por lo que es importado, el incremento? No, se da en todo. Generalmente las telas son importadas, entonces ahí está el aumento. Después, bueno, la mano de obra, también de los trabajadores, también está el aumento. Si bien los sueldos de ellos no aumentan, ya los talleres te están cobrando otro importe, entonces también hace que todo sea un combo y todo aumente. Karina, mencionaste el tema calzado, el tema botas, un jean, por ejemplo, que es una de las prendas básicas, tanto para el hombre como para la mujer, ¿en qué costos aproximadamente se está consiguiendo para esta temporada? Y mirá, los jean, por ejemplo, el de dama es más fácil conseguir, más económico. Se estuvo trayendo jean desde 2.500 pesos. Pero vos tenés un jean de marca, como Crimson o Viga, que tenés que estar hablando entre los 7.000 y 8.000 pesos. O sea que en ese lapso, de 2.500, podés conseguir de 4.000, de 5.000, 7.000, 8.000. O sea, es variado. En cambio, el del hombre siempre es un poquito más caro. Tenemos jean desde 4.000 pesos hasta 8.000 pesos, algo de bando, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el hombre se arregla más fácil. Un jean lo hace durar 3, 4 años. La mujer cambia año tras año por la moda, ¿no? Sí, la mujer cambia más y, bueno, y por eso también busca precios. Y, bueno, en la mujer siempre una remerita o una camperita, un jean es mucho más barato que lo de hombre. Mencionaste el porcentaje del aumento. ¿Sería el único? ¿Se mantendrían estos precios o se esperan más aumentos a lo largo de la temporada? No, mirá, nosotros, yo tenía varios viajantes en donde me respetaban el precio cuando yo lo compraba en principio de temporada. Ahora ya todo el mundo te está diciendo, aumenta un 5, un 10, un 5, un 7. O sea que todas las semanas prácticamente nos están llegando aumentos. Estamos en el comienzo de lo que es la temporada de todo invierno. ¿Esto cómo ha impactado? ¿Cómo lo está tomando la gente? ¿Se ha notado en las ventas? Bueno, y sí, se ha notado. Gente que antes llevaba dos o tres prendas, ahora lleva una, consulta, te pide precios. Pero, bueno, es como que uno trata de mantener la calidad que siempre hemos trabajado. Y, bueno, y los precios impacta bastante en lo que es las ventas después. Porque la gente estaba acostumbrada a lo que veníamos del verano a conseguir una remerita a mil pesos y que ya ahora no lo conseguimos más a eso. Bueno, la gente se va adaptando entonces, le va buscando la vuelta, como en todo, ¿no? Como en la comida, la verdura, la carne, otro tipo de compras que hacen, esto también. Sí, yo creo que sí, la gente se va a ir adaptando. Incluso acá se siente más porque los montos son más altos. Y, bueno, se van a tener que acostumbrar porque no nos queda otra. Bueno, ¿y la temporada cómo arrancó entonces en este sentido? ¿Viene bien? ¿La gente consulta? ¿Pide precios? No, sí, sí. O sea, nosotros arrancamos bien. Digamos que la gente sigue viniendo, pregunta. El tema que por ahí lo que hemos tenido que hacer es recortar los pagos porque antes nosotros teníamos proveedores que nos daban hasta 30, 60 días. Ahora es prácticamente de contado o a lo sumo 15 días lo que nos están dando los proveedores a nosotros. Y eso lo tenemos que ver reflejado en las cuentas porque se tuvo que cortar bastante para poder seguir teniendo la cadena de compra y venta. ¿Y abrir cuentas? ¿Eso también se está manejando de una manera distinta? Sí, sí, eso también. Lo que le pedimos ahora a la gente es que nos hagan entregas y que, por favor, las cuentas a los 30 días las tengan saldadas. Y, bueno, si no, nosotros podemos dar a crédito con tarjetas. Se está manejando hasta 6 cuotas y, bueno, la gente en eso también nos está respondiendo bastante porque, ya sabe, se maneja mucho tarjeta o transferencia. Bueno, la tarjeta termina siendo un alivio, ¿no? Una cuestión que le da cierta tranquilidad a la gente para poder comprar, ¿no? Cierto margen. No, sí, eso sí. O sea, la tarjeta la usan bastante, la gente la usa mucho porque, bueno, tiene hasta 6 cuotas y eso le facilita comprar porque con los montos que ahora se manejan es muy difícil. Bueno, ¿y la temporada cómo pinta entonces? No, nosotros creemos que va a ser una temporada buena, por lo menos al principio y después iremos viendo. Esto, viste, que es mes a mes porque nosotros ya en junio, ya nosotros prácticamente se nos termina la temporada. Pero creo que bastante bien. Bueno, a ver, habíamos charlado con vos y con otros comerciantes de distintos rubros tiempo atrás por el impacto de la pandemia. Ahora que ya empezamos a salir de vuelta, en este rubro, es como que la gente volvió a comprar. Ahora que ya salimos, podemos ir a pasear, a fiestas. Sí, sí, la gente volvió a comprar, incluso ya te pide otros tipos de ropa para fiesta, para boliches, que antes, bueno, eso lo teníamos un poquito descartado. Por ejemplo, lo que es calzado, la gente te sigue pidiéndolo bajo, muchas zapatillas, tacos medios, digamos. Y lo que es en ropa, ya gente te pide con brillos, para fiestas, porque, bueno, con esto de poder salir, ya también la gente se anima otra vez a... Hay que renovar el placar. Sí, seguro. Sí, la gente... Y bueno, y por ahí es como que te dicen, renovamos para sentirnos vivos. Entonces, como que la gente siempre le gusta comprarse algo, tener algo nuevo. Y para las fechas especiales que se vienen, Día del Padre, de la Madre, del Niño, imaginamos que las expectativas también en este sentido son buenas, ¿no? Más allá de todo este panorama del aumento. Y sí, sí, porque nosotros, bueno, gracias a Dios, para el Día del Padre o la Madre, nosotros vendemos bastante, mucho, digamos, porque ahora se compra lo que les hace falta. Y generalmente, bueno, un suéter, una remera, un pantalón, eso va variando, pero siempre se llevan todo ese tipo de regalos. ¡Gracias!